El Salvador, 21 mil kilómetros cuadrados y un gran parque vehicular. Hablamos de 1 millón 560 mil vehículos. De estos, el 70% son carros, camiones o buses. Y el 30% motocicletas. Y la cifra sigue aumentando. Si nosotros viéramos el nivel de crecimiento que está teniendo el parque vehicular año con año, podríamos decir que crece a un ritmo de un 8% todo el parque vehicular. Pero si nos detenemos a ver el crecimiento únicamente de las motocicletas, que es el tipo de vehículo que más está creciendo, el crecimiento nos da un 17% anual. Con semejante cantidad de vehículos se vuelve casi que imposible transitar en las principales ciudades del Salvador en las llamadas horas pico. ¿Qué plantea como una solución el Ministerio de Obras Públicas? Ejecutar nuevos proyectos viales en 2023 y 2024. Entre los que están, el viaducto de la carretera Los Chorros, en el que se invertirán 300 millones de dólares. La ampliación de la carretera de Playa El Obispo hasta Playa El Sonte, 203 millones. Bypass en el sector de Apopa, 110 millones. Tres pasos a desnivel por el Redondel Integración, con 60 millones de inversión. Y el proyecto del Árbol de la Paz y paso a desnivel del Monumento Hermano Lejano, con 60 millones, entre otros. Entre todos los proyectos que se quieren ejecutar, son más de 1.600 millones de dólares de inversión pública para El Salvador. Muchos de estos proyectos están siendo financiados con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Otras con el Banco Interamericano de Desarrollo. Estos proyectos son pensados para la agilización del tráfico vehicular, pero ¿cuáles son los beneficios para los peatones? Si nosotros atacamos y decimos nosotros, no, miren, como la prioridad es el peatón, hagamos todo para el peatón y el vehículo lo dejemos. ¿Cuánto se van a encarecer entonces los productos que van a traer de Guatemala, del mismo petróleo, de las mismas farmacias, las medicinas, una ambulancia al final? Es un vehículo que necesitamos tenerlo con prioridad. Entonces nosotros no podemos decir que vamos a atender a uno y desatender al otro. Con estos proyectos se busca descongestionar el tráfico en diversas zonas y algunos están en proceso de licitación, en el cual se han inscrito más de 30 empresas, mencionó el ministro de Obras Públicas. En este momento tenemos en licitación ya el proyecto de la carretera de los Chorros. Este se presentan ofertas el día 31 de octubre del presente año. Tenemos también ya la ampliación del Obispo hasta el Sonte, el primer tramo, que va a llegar hasta el redondo del Conchalío, desde el Faro hasta el redondo del Conchalío. Ese lo tenemos en licitación y se presentan ofertas también el día 24 de octubre. Ya adjudicamos el proyecto de la construcción de un paso a desnivel en el redondel Unicáez, en Santa Ana, que sería el primer paso elevado que vamos a construir en ese sector. Pero si la cantidad de vehículos sigue creciendo, entonces ¿qué tan viable es seguir construyendo calles? El tema de la infraestructura también no es totalmente la solución, ¿verdad? Porque es un problema que debemos enfrentar de otras medidas. Existe también esa dependencia con el automóvil, en el cual en esos territorios tan pequeños, ¿verdad? Como ir al centro comercial, como ir a la tienda, por ejemplo, ir al mercado, que lo puede ser caminando o utilizando la bicicleta, está con la dependencia de utilizar el automóvil. Según los diseños iniciales, los proyectos contarán con ciclovías y semáforos peatonales. Con ello se espera no solo renovar la red urbanística del país, sino además ahorrar dinero en tránsito como la carretera Los Chorros, donde de acuerdo con datos del Ministerio de Obras Públicas se gastan 6 millones de dólares anuales solo en trabajos de mitigación. Para El Noticiero, Ingrid Castellanos. Gracias por ver el video.